Hola amigos, en este video les voy a recomendar un programa que sirve para la vista Como ustedes saben, cuando ustedes tienen mucho tiempo en la computadora ¿Te duele la cabeza o los ojos? Una de las dos Por ejemplo, a mi me pasaba que cuando yo duraba más de 4 horas en la computadora Ya sea jugando o haciendo cualquier cosa Me dolía la cabeza Y si pasaba más tiempo me dolían los ojos Entonces yo estuve buscando en internet el mejor programa para esto Porque esto ya después me pasaba a diario Y sé que a mucha gente le pasa porque tengo amigos que le pasa Y yo les recomendé este programa Y como me ayudó a mi, le ayudó a ellos Bueno, el programa se llama F-LOOK Que es este que ustedes ven aquí Descargan este programa Y cuando ustedes lo instalen La pantalla, primero ustedes la van a ver amarilla O sea, vean que, por lo menos aquí vean Así en realidad se ve la computadora a mi, así Si yo le pongo más para acá, vean como se ve Amarillo Entonces tiene que ponerla aquí entre intermedio Para que no se vea tan amarillo Ni tan escandaloso O sea, para que no te dañe la vista Bueno, el programa también tiene la opción De usted acomodarlo Dependiendo el país Y dependiendo el país El programa va cambiando la La iluminación Pero yo la tengo aquí Vean como ven Aquí se ve completamente Yo no puedo estar así en la computadora Más de dos horas Una me daña la vista Y la otra me duele la cabeza Entonces yo la pongo aquí Como dije Primero, en los primeros días Usted se va a sentir incómodo O sea, se va a sentir Y vean Veo la pantalla amarilla Se va a sentir incómodo Pero ya después A los tres Después que pasen tres días Vas a sentir la pantalla normal Y puedes Y puedes estar en la computadora El tiempo que tú quieres Eso Esto me pasaba a mí cuando yo jugaba Que me lo pasaba mucho tiempo en la computadora Ya no me pasa Porque, o sea Porque no juego Pero también utilicé este programa Y en ese tiempo También me ayudó Y no me pasaba nada Entonces yo lo tengo aquí Como dije Yo pongo a los intermedios Entre Ni tan blanco Ni tan amarillo Porque como ves Si lo pones aquí Aquí sí es verdad Que no le No se los recomiendo Porque se ve demasiado amarillo Y Entonces pónganlo aquí Entonces como dije El programa se llama EFLOOP Aquí lo pueden ver Es un loguito así como Mita Mita luna Y mitad sol Entonces bueno amigos Esto es lo que le quería recomendar Sé que este programa El que lo descargue Lo va a ayudar demasiado Y se los recomiendo Porque Si ustedes Utilizan la computadora Tal cual Como le viene de fábrica Le va a dañar la vista Si ustedes No sientan Que se la está dañando En este momento O los tiempos Que pasan La computadora Conectado Igualito al tiempo Le va a dañar la vista Entonces se los recomiendo Esto es lo que le quería informar Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!